¿Te has preguntado por qué silba el pecho cuando hacemos ciertas actividades? Aquí me gustaría recordar dos personas distintas que nos hacen preguntas sobre por qué silba el pecho. Un joven de 17 años que sufre de una enfermedad que se llama asma, que cada que hace ejercicio o cada que camina siente que el pecho silba. Y también tenemos la historia de una persona mayor, 70 años de edad, un hombre que trabajó toda la vida en una cantera y que ahora nos cuenta que el pecho le silba constantemente y el médico que lo trata le acabó de recetar oxígeno para la casa. Todas estas inquietudes, las preguntas que hay detrás de ello, serán clarificadas en este video. Si te silba el pecho al respirar, podrías tener alguna de estas enfermedades. Las vías aéreas empiezan en la boca, siguen en la faringe, posteriormente en la tráquea, la laringe, luego los bronquios, que son unos tubos muy grandes que van a los pulmones. Esos tubos grandes dan origen a tubos más pequeños hasta que los tubos se vuelven casi que invisibles, llevando el oxígeno que recuperamos de la naturaleza hasta los pulmones. Todo ese trayecto se llaman vías aéreas, vías aéreas. Para que una vía aérea lleve el aire desde el exterior hasta el rincón más oculto de los pulmones, se requiere que esa vía aérea esté despejada, esté amplia, como normalmente es. Por lo tanto, en la respiración, que tenemos dos movimientos, la toma del aire inspiración y la salida del aire expiración, puede verse obstaculizada por una estrechez en esas vías aéreas. Estrechez en cualquier parte de las vías aéreas, en la orofaringe, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquíolos, que son los bronquios más pequeñitos. En cualquier trayecto podría haber obstrucciones. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. ¿Qué produce un silbido en el pecho? ¿Por qué silba el pecho? Una estrechez en las vías aéreas es la causa fundamental por la cual se produce ese silbido, ese pito en el pecho, que a veces experimentamos y otras veces se vuelve incluso audible para otras personas. Ahora, ¿por qué se estrechan las vías aéreas? La primera causa, y muy común, son las infecciones. Una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, una infección por bacterias, una infección e inflamación por alergias, van estrechando esas vías aéreas. Y el paso del aire en una vía aérea estrecha se produce un silbido, se produce un pito. La segunda causa es la inflamación. Y la inflamación también se produce o por cuadros infecciosos o también por agentes externos. Las personas que trabajan expuestas al carbón, al sílice, al cuarzo, al polvo de los minerales de la tierra o al polvo vegetal o de las granjas que cultivan animales, esa exposición a agentes externos también puede reducir, estrechar las vías aéreas, provocando un espasmo, estrechez o espasmo. También pueden surgir tumores dentro de las vías aéreas. Y un tumor es un crecimiento de células que obstruyen la luz de las vías aéreas, produciendo ese silbido, ese pito. Los cuerpos extraños también son una causa frecuente de obstrucción de las vías aéreas, provocando silbidos o pichos o pitos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que podríamos tener y que explican ese silbido o esos pitos que podemos escuchar y que podemos experimentar? Una muy común, el asma, tanto en los niños como en las personas mayores. Segundo, una bronquitis crónica, una bronquitis por ser fumador, una bronquitis por trabajar con materiales en el ambiente de trabajo o en ambientes contaminados, en ciudades muy contaminadas. Bronquitis crónica, una bronquitis aguda, una inflamación de los broncos por una infección o también por circunstancias externas. Una alergia en las vías respiratorias también es bastante común, que produzca un espasmo de esas vías aéreas y se escuche ese pito, ese oído. Hay una sigla que designa muchas de estas enfermedades. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso reúne al asma, enfisema, que es una pérdida del tejido pulmonar, bronquitis. Todas ellas configuran eso que llamamos EPOC y es una causa frecuente también de estrechez en las vías aéreas y de pitos o silbidos en las vías aéreas. La alergia respiratoria. Existen alergias a muchos elementos naturales, al polvo de la tierra, a la cercanía con animales, a la cercanía con ciertas plantas. Puede provocar también estrechez de las vías aéreas. Adicionalmente, una inflamación de una válvula que se llama EPIGLOTIS, que diferencia el tracto respiratorio del tracto digestivo, un edema, por ejemplo, provocado por alergias, puede hacer estrechar la vía aérea. Una insuficiencia del corazón para bombear la sangre a todo el organismo también puede producir estrechez en las vías aéreas. Se vuelve insuficiente el corazón para enviar la sangre y puede estar allí obstruyendo la vía aérea. Adicionalmente, la amnea del sueño. Permanecer ciertos segundos, un número determinado de segundos, sin respirar mientras dormimos, puede también provocar un espasmo de las vías aéreas y con ello el experimentar ese pito o ese silbido en las vías aéreas. Una inflamación de las cuerdas bucales que están en la laringe, en la tráquea, puede producir también estrechez de las vías aéreas, provocando ese silbido o ese pito. Pitos o silbidos, mientras respiramos, no son normales y obedecen a cualquiera de estas circunstancias. Por lo tanto, si queremos evitar complicaciones mayores, tenemos que ponernos en manos del médico, contarle que estamos experimentando esos silbidos y esos pitos. A veces se experimentan en reposo y otras veces al momento de hacer algún ejercicio. Debemos relacionar o con el reposo o con el ejercicio esa característica porque ello orienta al médico hacia el diagnóstico. Pero muy probablemente necesitamos exámenes complementarios. Si quisiéramos prevenir el sufrir pitos o silbidos, recordemos un arma poderosa, hacer ejercicio. El ejercicio produce un ensanchamiento de las vías respiratorias y entonces la posibilidad de que se estrechen es mucho menor. Y allí estamos preparando nuestro cuerpo, nuestro organismo, para hacer frente a las diferentes amenazas que provienen del exterior. Hacer ejercicio es un poderoso inductor de unas vías aéreas amplias que impidan que se formen esos pitos, silbidos o espasmos en las vías aéreas y nos ayude a prevenir circunstancias posteriormente en nuestra vida. Hacernos a la práctica del ejercicio diario es pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para no sufrir ninguna de estas posibles enfermedades que obstruyan las vías aéreas y que compliquen nuestra vida porque limitan la actividad física una vez que se presente. Espero que esta información nos ayude a comprender cómo funcionan nuestros pulmones, nuestras vías aéreas, qué las puede hacer obstruir y qué puede provocar esos pitos o esos silbidos que a veces experimentamos o le escuchamos a otras personas. Todas estas enfermedades las podemos evitar, las podemos prevenir, también las podemos mitigar, que no sean tan severas. Todo depende de un diagnóstico oportuno y de un tratamiento oportuno. Hábitos como el cigarrillo es un poderoso inductor de estrechez en las vías aéreas. Ahí tenemos otra opción para prevenir, para evitar estrechez en las vías aéreas. Y un ambiente sano, un ambiente exterior, un ambiente laboral sano impide también la formación de estrechez en las vías aéreas. Por eso en los lugares de trabajo existen elementos de protección personal, respiradores, uso de mascarillas para evitar el contacto con contaminación externa impidiendo que en el futuro suframos de estas enfermedades. Espero que con esta información usted se forme una idea de cómo funcionamos en el sistema respiratorio, cómo podemos prevenir la aparición de estas circunstancias, cómo podemos diagnosticar y tratar a las personas que ya tienen algún problema. Yo me cuido, cuido a los demás y cuido el planeta Tierra para que no sea contaminado y para que no sufra este cambio climático que estamos experimentando. Gracias por tu interés en nuestros videos. Dale like si te gustan. Compártelo con tus amigos, tus familiares, tus contactos. Toca este botón si no estás suscrito a nuestros videos. Y te dejo aquí algunos adicionales que pueden ser de tu interés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!